¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Confidential. Les saluda su amiga Mayra Muñoz. Y mi amiga Karen Sical. Y el día de hoy vamos a estar hablando con Plot en Miss Universo, que fue el día de ayer. Vamos a estar hablando de las top cinco de la ganadora y obviamente de mi amiga Marisela de Montecristo. Así es, y queremos saber su opinión. ¿Están contentos? ¿Están enojados? ¿Están furiosos? ¿Qué ha pasado después? ¡Quítense! Aquí va a haber descarga. Exacto, pero nada, vamos a comenzar con los top cinco. Para la gente que a lo mejor se perdió lo que es Miss Universo, les voy a contar que los top cinco fueron no solo Venezuela, sino que también Puerto Rico, Vietnam, Filipinas, South África. Te puedo decirte un solo que me encantó que Vietnam haya entrado porque nos representó a las de pelito corto, amor. Bueno, es solo por eso, amiga. Sí, amiga. En realidad yo no estoy tan contenta con la de Vietnam. Pero ¿por qué? Por los panes. Era la que tenía hambre vos. Sí, con los trajes típicos. Yo creo que los trajes típicos no valieron de nada. Hubieron muchas chicas que estuvieron ahí, que tuvieron el pésimo traje típico y estaban en el top cinco. Sí, es cierto. No, y aparte en el top 20. Sí. O sea, hay muchas que pasaron que yo ni siquiera las escuché. Bueno, obviamente yo estaba enfocada en mi amiga Marisela, ¿verdad? Entonces como que de repente ya cuando empezaron a entrar a las top 20 me quedé, oh, ese país fue. Sí. Fue ese país. Que por cierto, felicidades a toda mi gente tica que pasó a la preliminar los top 20, o sea, muy bella la mujer. Escuché unos comentarios positivos y negativos de ella, parece que dicen que no lo hizo tan bien, pero, no, no, a mí se me hizo súper bella. Sí, la verdad que sí, pero vamos a entrar en materia primero, vamos a hablar sobre la ganadora, que su nombre es. Vamos a, bueno, la ganadora es Catriona Gray. Catriona Gray. Pero déjenme saludo a GR Navarro TV. Hi, ¿cómo estás corazón? Marisela tenía que estar en el top, vamos a hablar de eso en unos segunditos. Marisela Flores, hola, ¿cómo estás? Hermosísima. Merecía estar en el top 20 o 10, perfecto, que ahorita vamos a hablar de eso. Yes. Pero por lo pronto, nuestra bella Catriona Gray, hay mucha gente y anda por ahí una foto amiga donde supuestamente ella ya estuvo pariciando con las últimas tres reinas. Y que fue una foto tomada en mayo, you guys, antes de que comenzara todo lo que es Miss Universo. Entonces, están diciendo de que ya todo lo hicieron que para coronarla y me quedé yo, ok. Pero que tiene que estar con las últimas Miss Universo, tal vez le estaban dando consejitos, unos tips. Yo hubiera hecho lo mismo, buscar la forma en que. Claro. Una amiga de ella. Claro, obvio. Pero, no sé, o sea, de estar pariciando es otra cosa. A lo mejor pudo haber sido un evento que se llevó a cabo en Philippines. Llegaron todas las reinas y bueno, pues ahí pasó. No sé la verdad. O sea, se ve feo. De que se ve feo, se ve feo. Ahora, buscando el lado justo y el lado correcto de por qué ella fue coronada, yo me puse a pensar y empecé a hacer mi búsqueda de por qué. O sea, ¿qué tenía ella diferente? Que, que era lo, aparte de que está bellísima, ¿verdad? Pero sí, o sea, seamos justos, la chica brillaba. La verdad que tuvo una pasapela muy muy fuerte. Aparte, le decía Mayra de que ella caminaba y mostraba personalidad lo que muchas no hicieron. Yo creo que muchas fueron con la idea de de estar Miss todo el tiempo, de ser perfectas, de estar calladitas, así. Entonces, yo creo que ella. ¿Cómo? Así. Entonces, yo creo que eso influyó mucho hasta la forma que ella le le hablaba a Harvey. Era así como que, ah, pues, ¿y vos? ¿Qué onda? O sea, sí. Fue tan natural. Y recordemos lo que Mayra dijo hace, hace un, fue el de semana pasado, de que iban a ser puras mujeres las, las jurado. ¿Qué les dije? Les dije, bueno, mi recomendación era que como iban a ser puras mujeres las del jurado, que les recomendaba que fueran más, o sea, que nos pongamos, que nos pusiéramos en los zapatos de una mujer. A nosotras, la verdad, al menos yo como jurado, cuando soy jurada, no me interesa si la mujer es bella y guau, sensual y porta y sasa el cabello. A mí me encanta cuando una Miss se porta como que es simpática, nena, divertida, yo como mujer. Entonces, pues, esta chica me recordó mucho a Tyra Banks. Yo miro mucho America's Next Top Model y Tyra decía que cuando ella modelaba era así. O sea, iba sonriendo, iba tranquila, iba feliz. Yo vi que esta chica hizo eso. Eso fue lo que vi de diferente, que ella hizo, que no hicieron muchas. Ahora, hablando siempre de eso y hablando de los top 20, yo creo que aquí nos estamos dando cuenta, amiga, que sí, dinerito habla. Ya ves que no sabía, no nos confirmó, no nos pudo confirmar Rebeca, no nos pudo confirmar. Bueno, después tuve un maquillaje en vivo junto con mi amiga Patti, que fue Miss El Salvador Universo 2014 y ninguna me supo confirmar así 100, 100, 100% si dinerito hablaba en ese tipo de eventos. Y al parecer sí. Ahora, mucha gente ha estado muy enojada de los top 20, que por qué, oh, que por qué los países. Yo creo que de igual manera, por ejemplo, con Philippines, si dinerito habló con Miss Philippines y a lo mejor pagó mucho más por esa corona, la verdad es que la chava no estaba fea. No sé si lo estás, ¿cómo se dice? Confirmando. Yo estoy viendo, o sea, yo estoy diciendo lo que estoy viendo, de que pasaron a las 20 finalistas puros países, países fuertes, ¿no? Uh-huh. Marisela iba fuerte y no pasó. Yo que he sabido, en Filipinas siempre ha sido catalogizado por un, un país muy pobre. Entonces. No, pero es que que sea, que tenga gente pobre, amiga, no quiere decir que no haya dinero en el país. Uh-huh. Nomás quiere decir que los del gobierno se están echando el dinero. Ahora, Yanira, Lara, hola, mi niña, dice, y creo también que el estudio tiene que ver mucho. Ahora, déjame decirte esto. Yo que estoy de acuerdo contigo. Eh, ayer estaba viendo un live de nuestra querida Siri. Eh. Siri Moran. Siri Moran. Sí, ella, eh, la pueden seguir en su Instagram. Muy sabia. La chica ya estuvo en Miss Universe también. Eh, y ella mencionaba de que la desventaja que tienen muchos de nuestros países es la educación, los valores. Uh-huh. Eh, que se te ponen a la par de una chica de. Puerto Rico. Sí, o sea, de otros, simplemente de otro continente o hasta de de Suramérica te dejan vendida porque tienen más educación que uno. Tienen más oportunidades. El país en sí les ofrece más oportunidades que uno. En en donde es en India. Los niños de tres años ya saben multiplicar. Oh, wow. Sí, o sea, la educación es más avanzada en otros lugares. Yo creo que eso se refleja y eso también es una ventaja para nuestros países, nuestros países pequeñitos. Pero de igual manera, o sea, si si nos ponemos en ese plan, pues hay muchas mujeres que sí llegaron preparadas, que no entraron, y hay mujeres que no llegaron preparadas, que sí entraron. Y. O sea, esto que no llegó preparada y estaba ahí. Por ejemplo, déjame ver quién entró, quién entró, que no me pareció. Bueno, aquí nos acaba de decir Marta Rivas. ¿Qué opinan de México? Bueno, México lleva viento en popa. No sé si se la viste. Muy bien. Pero. Oh, cuando le hicieron la entrevista. Sí, la entrevista. La entrevista sentí un poquito de vergüenza ajena. Ay, sí. Porque. Porque no entendió nada. Pero yo creo que lo manejó muy bien, sonrió, se rió, trató de arreglarla. Y fíjate que a mí, yo nomás vi eso, esa entrevista de ella. Y se me hizo un poquito, o sea, a mí, no la había, no la venía siguiendo, pero nomás con esa pequeña entrevista me quedé así. O sea, se me hizo muy, tú dices que fue graciosita, para mí se me hizo muy como bayunca, como, ok, por lo menos detente, piensa y habla, pero a lo mejor nomás fue mi percepción de ese momento. Yo creo que yo estoy, o sea, yo estoy bien con ella porque a mí ya me pasó lo mismo. Ah. Entonces, cuando vino alguien y me habló en inglés, que de hecho me gustaba el muchacho, en high school, ok, oh my God, no me voy a salir esto a la luz. Me habló en inglés y yo me quedé así como que, ajá. Ah, ok. Yo creo que ella sintió los mismos nervios, o sea, no es, no hay momento de, ella le preguntó dos veces a la persona que le estaba diciendo. Ajá. Ya creo que después de dos veces que le preguntas a alguien como que volverle a preguntar, solamente que busques, ¿alguien me puede traducir, por favor? Ay, pobrecita. Yo la verdad sí sentí, o sea, pena ajena por lo mismo de que me quedé, ay, ya mujer, por favor, no más sonríe ya, pero ya después lo que dijo, tengo un plan de nutrición a Malay. Nada que ver, nada que ver. Ajá, nada que ver, pero bueno. Sí. Este, no sé. Está, está difícil. Ya, hola, yo estoy muy triste que Marisela no estuvo en el top 20, en mi opinión, creo que deberían de haberle dado la oportunidad más candidata en Latina, sorry, pero a mí tampoco me gustó. De ahí, ahorita vamos a hablar de eso. Ah, sueñas dolida, hija, pero la verdad es que aunque soy saladoreño y orgulloso de Marisela, pero era obvio que no iba a entrar por más preparación que tuviera. ¿Sueno dolida? Ay, ¿qué me dolió? Sí, pobrecita, ¿qué opinan de Venezuela? La candidata de Vietnam, o sea, sus supuestas, sus respuestas, nada que ver. Ok, muy interesante. ¿Qué opinamos de Venezuela? A mí la chava me encantó, sobre todo el cabello. Ay, corazón, ¿qué usas en el cabello? Yo lo quiero. No, la verdad, yo pensé que era hindú cuando yo nomás la vi, pensé que era hindú. Ahora bien, lo que me gustó de que haya llegado a los top cinco era de que su historia de que no la estaba apoyando su propio país. Dije, tómala para que se les quite. Me gustó eso, pues dije, qué bueno que hay entrado, obviamente es la... Pero ¿por qué no la apoyaban? Si Venezuela es muy unido. Yo sí, parece ser que hubo por ahí, ellos querían que ganara otra persona, terminó ganando ella, algo así, algo así. El punto es de que nomás el Sar de la Belleza la estaba apoyando, incluso hicieron lo que vieron de su traje típico. Que chachetada a todos los venezolanos, si no la apoyaron. Exactamente mi punto. Aparece que el traje típico que ella llevaba lo hicieron en tres días. Y él mismo lo dijo, en una entrevista dijo, yo sé que no es el mejor, pero bueno, ahí estaba. Y ya me quedé yo, bueno, pues sí, la verdad es que no era el mejor. Y tenía mucha gracia, muy humilde, yo la vi súper humilde, me gustó, no se me hizo tan bonita porque en las fotos no se miraba tan bonita como las demás, pero ya. Muy bien merecida. Sí, entonces ahora sí ya pasando en materia, con lo que nos arde o nos duele, según dijo Alejandro. Según dijo Alejandro, según lo que nos arde y nos duele, este, yo ahora sí hablando en materia, a mí sí se me hizo un poquito injusto el que no haya pasado a Marisela porque yo sí la vi súper preparada. Ahora bien, con eso en mente, vuelvo y reitero, quiero decir de que este tipo de eventos sí es un evento comprado, lo cual, mira, mejor ni nos enojamos, porque si dinerito habla, hay soluciones para eso, ¿no? O sea, entonces, no es como que nos están queriendo ver la cara, porque déjenme les cuento de que hay muchos países que no pueden participar, por ejemplo Cuba. Entonces, yo sí siento que es un honor y un privilegio el participar en este tipo de eventos y tener delegadas, tener representantes, porque hay países que no pueden. Número uno, punto número dos, la verdad es que a mí me encantó que por primera vez en el mundo, en la historia, que ya me acuerde, El Salvador no estaba en los headlines por la pobreza, ni la delincuencia, ni nada, sino que estaba por presencia de una salvadoreña, bella, alta, digna, entonces a mí me fascinó. De hecho, yo vi muchos misiólogos que ponían a Marisela junto con South África, con Filipinas, o sea, Marisela siempre estaba en los top, y yo juraba que iba a estar todo menos en los top 10. Oye, si hubiéramos puesto esto en apuesta, yo hubiera apostado, hubiera perdido, claro, ¿verdad? Pero hubiera apostado. Exacto, ella iba a llegar, sí, exacto, así es de que. Muy elegante, yo siento que ella, la forma en que hablaba era muy profesional, ella iba muy, muy bien para mí. Muy, muy preparada, o sea, nunca hemos tenido una delegada que haya dado tanto de qué hablar, que se haya preparado tanto con vestuario, con este, que tenga el porte, todo, o sea, la miraba y yo decía, wow, es imposible que no entre. Luego me dicen, ¿no has hablado con Marisela? Quisiera saber cómo está, yo todavía no he hablado con ella. Marisela hizo un excelente trabajo, así es que. Yo sentí que le limpiaron el camino a mis Filipinas, por eso no le pusieron mis que hubiera dado trabajo. Pero siento que no respetan el trabajo de las mis, para mí Marisela es mis universe, ¿cierto, Mayra? Así, si habrá otra que haga soñar a El Salvador, no fue mal la manera la que dije, oh, ok, Alejandro, no, aquí estamos subiendo, no te preocupes vos. Pero es la verdad, con eso de los top 5 por continente, solo iban a entrar las países que pagaban más. Sí, o sea, estamos de acuerdo, you guys, no sé por qué nos quieren seguir dando atole con el dedo. Que nos digan, no, 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 aquí la corona cuesta tanto, y así, ¿qué les parece? Hacemos un GoFundMe para la próxima. Ya compramos la corona. Para la próxima salvadoreña, guatemalteca, o sea, centroamericana, pero que nos digan, porque siento que eso fue lo que pasó conmigo cuando fui a China a representar a El Salvador en Mistress Queen International, ¿qué les dije? Los que estuvieron conmigo en ese en vivo que hice con Patti Murillo, les dije, amiga, fíjate que esto me pasó, llegué y yo ahora con las pilas bien puestas, dispuestas a ganar esa corona, llegué una semana antes, una semana después llegaron las fuertes, no estaba Estados Unidos, no estaba Puerto Rico, había muchas que faltaban, llegaron una semana después, todas ellas, qué coincidencia, ¿no? Después nos pusieron en tres buses diferentes y mi bus iba al principio y después nos pararon para que pasara otro bus donde iba a Estados Unidos, este, la otra, las más fuertes, ellas salieron, les aventaron flores, les pusieron flores, todo, y cuando yo salí, todo sucio, todos ya estaban adentro, o sea. Es como cuando vas a esos tours de Disneyland y juegas el privado y luego tú te sientes una cara hecha de afuera. Ya, descarado, descarado, pero mira, eso sí, El Salvador ese día, o en ese evento, sonó por todos lados, yo todos los días, you guys, todos los días salía en las páginas principales, o sea, como portada, como portada, porque yo aprendí, como venía de la televisión, casi recién salida de nuestra belleza latina, yo sabía de que, ok, entonces para agarrar las cámaras necesito esto y lo otro, y dije, y dije, a lo mejor en los top, ni en los top, you guys, ni en los top, pero después yo me sentí defraudada de que no me hayan querido hablar con la verdad. Si a mí me hubieran dicho, Mayra, este evento es pagado, yo por lo menos hubiera dado lo mejor para siempre representar a mi gente, pero ya iba con la mentalidad que no me, me quebró el corazón. Que te faltó dinero. Exacto, y me quebró el corazón por Marisela, de que, que ok, que nos hicieron. Con la ilusión, con el dedo. Que no nos den a tole con, eso es lo que, eso es lo único que yo estoy enojada, no me enoja que no haya entrado, les estoy sincera, no me enoja, porque es un excelente trabajo. Me enoja que nos sigan queriendo dar a tole con el dedo y que no nos digan, este evento es pagado, hijos, quieren reina, paguen, ok, nos ponemos todos a vender tamales, ni uno va a hacer un gofami, like, I don't know qué opinan ustedes, pero eso es lo único a mí que me molesta. Sí, sinceramente. ¡Ya dije, ya me voy! Ante todo la, ante todo la, la honestidad, o sea, sí saca de onda, saca de onda y, y lastimosamente, así es todo, o sea, todo, en todo hay corrupción. Ahora bien, para la próxima, el próximo Miss Universo, yo no estoy de acuerdo a lo que muchos están diciendo que ya no debería El Salvador mandar, yo creo que es una excelente idea, porque a hoy ganamos todos con, bueno, y ahorita estoy hablando mucho Marisela, porque bueno, es mi amiga. Claro, claro. ¿Dónde queda? ¿Y dónde está? Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, you guys, estamos en misma América, me decían, ¿de dónde eres de El Salvador? ¿Y eso dónde queda? También preguntaron si Guatemala estaba en Italia. Es por Italia, yo, o sea, es mi opinión, pero para la próxima, ahora sí que digan, ¿sabes qué está pagado? Pero ve a representar, a llamar en el turismo, no sé, a ver, seguimos, seguimos este... Por la plata baila el mono, por la plata baila el mono, por la plata baila el mono. El punto es, se ha visto muchas veces, no estamos confirmando de que se pague, ¿verdad? Exacto, no estamos confirmando nada. Aunque yo sigo sosteniendo de que a veces nos aplastan, o sea, la verdad, o sea, como guatemalteca, te digo, mi país no tiene la misma educación, lastimosamente, por los países que son corruptos, no tienen la misma educación y las mismas oportunidades que tiene, tal vez, Puerto Rico, que tiene el mismo Estados Unidos, o sea, ¿qué hacemos aquí? O a lo mejor no se enfocan tanto como en un evento así, o sea, a lo mejor dicen, no, ¿pa' qué? Mejor invitamos en otro, no sé, la verdad. De hecho, también tu amiga nos contó de que la organización de Miss Universo no te apoya al 100, tú tienes que buscar quién te patrocina tus vestidos, tú tienes que buscar quién te patrocina cada cosa. Sí, eso sí. De ahí, Mayra, ya te apoyo, dice, te apoyo con todo lo que has dicho, sí, con 10 millones de votos en nuestra visita, ¿te imaginas si recolectamos? Ajá, a un dólar el voto, imagínate, es que nosotros caemos bien donde quiera que nos paramos porque somos servicial y con un modo caluroso y con este medio, sí, o sea, nos damos a conocer, la sorpresa fue Costa Rica. Fíjate que me siguen diciendo eso, me siguen diciendo eso, y para mí, o sea, la verdad, no la había visto, le voy a ser sincera. Yo le voy a ser sincera, no la había visto, pero cuando la vi me quedé, oh, guau, qué bella. Todos los salvadoreños estamos orgullosos de me decir, así es, a mí me hace que es más por política. Qué interesante, eso me dijo también mi novio, me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué tal si a través de la política, Mala, a qué te refieres? Me dice, bueno, a veces hay países que quieren hacer alianzas y pues es una buena manera de hacer la alianza, de que, hey, mira, pues tu delegada te la voy a hacer ganar, ¿qué onda? ¿Hacemos alianza o no? Si pagan por las coronas, allá el top lo tienen, pero también de... Y ya el top lo tienen, pero también depende del comportamiento de estas niñas. Ah. Y Venezuela hace dos años mandó una diva prepotente. Oh. Hablando de divas prepotentes. Hablando de divas, ya le entramos a Karen Sical. Uh, que se agarre todo. Ustedes saben que yo soy muy fan de Kim Kardashian, ¿verdad? No es fan de... No más para las personas que no conocen a mi bella Karen, no es fan para nada. Yo atesto a Kim Kardashian. Entonces la gente que se comporta como Kim Kardashian... La rosa madre. Exacto. Y a mí Puerto Rico se me hizo muy Kim. O sea, ella estaba en el top cinco y estaba así. Pero ¿no fue la del segundo lugar? Sí fue... No, no, no. No, South Africa fue la del segundo lugar. Y dices de que la esta, la Kim Kardashian, me voy a llamar ya. Que la puertorriqueña, a mí se me hizo bella, pero yo también... Estaba bonita, estaba bonita, pero llegó muy prepotente. O sea, llegó así como que yo soy aquí toda y a mí me van a coronar en unos segundos. Así. Son representantes de la política, ahí gira todo. Sí. Es que, o sea, una vez más, no estamos diciendo, ni estoy descartando, la posibilidad de que la corona sea apagada. Pero nos dijo mi amiga Rebeca Iraeta de que juegan muchos puntos. Entonces, tendríamos que ir a participar, you guys, vámonos a participar todos. Tú pero ya no te has casado, amiga, dale. Ah, ok. No, pero ya tengo 32 años, ya no puedo. Hay que hagan un sin límite, sin pagas y decir, mis universos. Ay, no, you guys, ¿son hermanas? No, no, mi bella favorita, pero sí actúan como hermanas, ¿vea? Ay, sí. Sí. Desde ella quería... A mí me adoptaron como salvadora. Sí, la verdad. Entraron muchas al top que no podían hablar y no tenían... Sí, es que, bueno, aquí nos podemos quedar 20 horas queriendo descifrar exactamente qué fue lo que pasó, cómo pasó, cómo pasan las aguas por ahí. Pero lo único que tenemos son como ideas, ¿no? Y además, yo creo que, bueno, al final de todo, sí estamos tranquilas de que ganó Miss Philippines otra vez, de mi parte, yo creo que se la merecía, es una chava muy honesta, que es lo que más me importa. Estoy enojada que no entró Mayra, yo la miraba... Mayra. Marisela. Marisela. Estoy molesta que... Yo quería ver a Marisela en el top 5, sinceramente. Yo se la miraba ahí. Yo pensé que la iba a ver. Pero, bueno, ¿qué podemos hacer? Más que... La hora de seguirla apoyando. Esto es algo, y en primicia se los digo, esto es algo que ella me compartió, me dice, María, yo quiero ir, obviamente, para representar a mi gente, pero ella también estaba buscando esto como para que le abriera nuevas puertas. Ella quiere actuar. Entonces, obviamente, aunque no sé, mira, Madelys, una chava de Puerto Rico que estuvo en mi año en nuestra visa latina, me dijo que, supuestamente, si entras en Miss Universo, no te abre puertas de la sierra. No sé. Que lo dijo una Miss. Anyways, el punto es de que ella también estaba buscando una manera de cómo entrar a actuar y todo. Entonces, ella vio esta también como una posibilidad. Así es que esperemos lo mejor. Obviamente, ya saben todos de que mientras sigamos apoyando a la artista o a la actriz o a la que ustedes apoyen, les van a seguir llegando oportunidades. Así es que hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Así que, chicos, gracias por acompañarnos hoy. Oh, ¿qué opinamos? Yo, fíjate, yo quería hablar de Miss España. Oh, Miss España. Miss España ha sido una gran controversia. No la podemos dejar ir, por cierto. Sí. Wow. Quiero, primero que nada, pues, yo creo que todo el mundo sabemos que Miss España es una persona, era hombre antes. Y ha sido un total, es una revolución. O sea, que ella haya llegado a Miss Universe, wow. Yeah. Ahora, como cristiana que soy, no la juzgo. Yo creo que Dios es el que tiene el derecho de juzgar. No podemos estar, hay mucha gente que la ha atacado y le ha dicho cosas muy feas. Y yo creo que no es nuestro deber estar juzgando a las personas, sino al contrario. Yo admiro, yo no estoy de acuerdo con esas personas, pero yo la admiro, sinceramente. ¿Por qué? Porque está mejor que yo. O sea, qué disciplina, qué cuerpazo, qué persona. La verdad que tiene un carisma muy lindo y que el Señor la bendiga. Y pues, yo creo que está bien no atacarla. Fíjate que estoy de acuerdo contigo en el sentido donde dices que, pues, quién soy yo, ¿verdad? Para juzgar. Hay muchos comentarios que leí que para qué la incluían en este Miss Universo si era un evento de mujeres. Y que si en dado caso, pues, podían hacer un evento para las personas transexuales, ¿verdad? Ahí estaría de acuerdo. Ok. Ahora, yo me puse a pensar y dije, pero es que ahora ella es mujer. A lo mejor por eso es que entró. No sé. Yo no estoy ni en contra ni de acuerdo. Yo lo que sí les puedo decir es de que los transexuales y en sí las personas gays pasan por tanto sufrimiento. Si usted, si yo pienso que ha sufrido nada como ellos. Así es que yo la verdad no me gustaría ser, no me gustaría ser piedra de tropiezo para nadie. Y yo la verdad la respeto mucho por lo que ha hecho, por donde ha llegado, porque nadie se lo ha regalado seguramente. Y bueno, yo realmente no tengo ni fu ni fa. Para mí, si le dieron la oportunidad, que bueno, todos tenemos el derecho, el sol brilla para todos. Pero, a ver, si en algún momento hacen un miss para las personas transexuales, la vamos a estar viendo también. Sí, muy buen desenvolvimiento. Por cierto, también la vi en muchas entrevistas y excelente. Sí, mira, dice Kenia, no podemos juzgar por si Dios lo cambia, no debemos de ser piedra de tropiezo. Exacto. La única manera de entender, sorry que se van subiendo bien rápido, de entender esas situaciones, ponernos en su lugar. Desde que terminaron, o sea, hacer el top de las Américas, no pude, Marisela, ya no quise ver más. Ay, sí, mi niña. Miren, no, la verdad es que a mí me dolió, incluso hay muchas personas que me siguen a través de Instagram. No pensé que iba a llorar, pero, ay, se me quebró la voz, porque yo sí la quería ver. Creo que todos estábamos ilusionados, todos estábamos esperando eso. Pero nada, esto nuevamente no se termina para ella. No he hablado con ella, obviamente, pues le quiero, primero porque no sé si vaya a tener acceso al, you know, su celular que funcione. Me imagino que cuando ya regrese. Pero yo conozco a Marisela, es una mujer muy fuerte, es una mujer que no pensó que este iba a ser su boom ni su final. Esto para ella ha sido, desde el principio, se los digo, siempre fue un escalón más que escalar, un peldaño más. Así es de que dudo, una vez más, no puedo reiterar que no le haya dolido, porque si a mí me dolió, me imagino cómo debe estar ella. Pero seguramente se va a sacudir, como siempre lo ha hecho, y va a seguir siempre pisando fuerte. Así es que nada, you guys, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba Karen Cical TV, arroba Mayra Monos World en Instagram. Y nos vemos para el próximo video, you guys. Bye, las queremos.